Música Música Yo empecé a bailar flamenco a los 7, 8 años Música Cuando mi padre me lleva a Sevilla, pues... Empiezo ya a bailar, a aprender Lo que es la base de flamenco, los pies, el compás Música 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 Yo ya con 15, 16 años ya sabía que lo mío era el baile, que me quería dedicar a ellos toda la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.